... Solo después el último árbol haya sido cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta de que no podemos comer el dinero. Y no es triste. ¿Para qué sirve esto? Así solo, para nada. Pero imagínense lo que podríamos hacer si juntáramos un montón de esto, en lo que se podría transformar. Y realmente me parece increíble que algo que nosotros podamos considerar basura, para otros se pueda transformar en algo útil. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Quién no vio basura al venir hasta acá? Nadie, lo supuso. Es habitual verla donde no debe estar y hasta tirarla donde no la debemos tirar. Es un problema que está tan normalizado hasta el punto que vemos basura en el medio de la calle. Gente que vive con esta, que está tan acostumbrada a todos estos desechos, que no se va a contar el daño que le causan. Y no hay que irse tan lejos para ver esto. De acá a 10 kilómetros o menos, se puede ver la diferencia entre ustedes y ellos. Se habrán dado cuenta de que les vengo a hablar sobre la basura. Pero también hay todo lo que se relaciona con esto. Sé que parece una charla muy cliché, porque hay cosas sobre esto por todos lados. Sobre el medio ambiente, sobre cómo reciclar, sobre qué hacer con cada cosa. En fin, de cómo mejorar. Pero se ve que no cambiamos lo suficiente como para que esto no se afecte a nosotros. Ya que hay animales heridos o muertos. Islas de desechos que nos paran de crecer. Y personas que viven con esto todos los días. Sin embargo, hay organizaciones que se ocupan específicamente de frenar este problema. Pero no pueden solos. Yo, Arianna Sosa, quiero hacer este cambio. Por mí, por ustedes, por los que no están. Y por los que espero que algún día lo puedan llevar a ver. Así que les voy a pedir una cosa. Cierren los ojos. ¿Listo? Y quiero que piensen en su lugar feliz. Y estoy segura de que sin importar cómo sea, no hay basura ahí. Entonces, ¿por qué tiene que haber acá? Siempre se habla de lo que está mal. Y de los cambios que hay que hacer. Vamos, pero no muchos se movilizan para esto. Cuando se haga un cambio, no solo hay que hablarlo. Hay que proyectarlo. Para que tengan ganas de hacerlo. Empezando a poco. Hasta ir generando algo más grande. Siempre me molestó este asunto. Pero estaba convencida que no podía hacer nada para cambiarlo. Pero eso mentira. Lleva tiempo darse cuenta del cambio que puede provocar uno. Y con esta charla, quiero que ustedes puedan dar inicio a esta transformación. Desde que soy chica, siempre voy a la casa de mis abuelos. Y dependiendo por donde pases, podés cruzar con una villa. Y nunca me puse a pensar en ella. Hasta el momento en el que supe de lo que quería hablar. Cada vez que he pasado por ahí, me he dado cuenta de que estas personas están con toda esta basura. Que se iban amontonando cada día. Y que nunca se terminaban de recoger. Porque cuando los caminos de la azura venían, había cabezas básicas. Eso me hizo sentir una tristeza e impotencia enorme. Porque de no estar para acá, pensé que nadie me iba a escuchar. Ya que pocas veces hablan sobre este asunto. Y no porque no se quiera, sino que se ignora el asunto. Así que ahora quiero que piensen en las personas de la calle. Las que consideran la calle como una casa. Que comien con la basura todos los días. Y quiero que se pongan en su lugar. E imagínense que se sentiría que alguien entra en su casa y empieza a tirar todos sus desperdicios. Sin importarle cómo les pueda afectar a ustedes. Horrible, ¿no? Ahora, enfóquense en la persona así. Y pensemos en la definición de basura. Según la RAE, la basura es suciedad, residuos desechados, otros desperdicios, cosas repugnantes o despreciables. Y me voy a quedar con esta última. Y quiero hacerles una comparación. La basura es un objeto que nos estorba. Y muchas veces hacemos esta relación con algunos tipos de personas. Entonces, preferimos dejarlas de lado. En vez de ocuparnos. Y nos convertimos en jueces de una vida que no conocemos. No es conciencia que las personas de la villa, de la calle o con alguna incapacidad sean marginadas. Ya que se las considera que no sirven y se las desechan, al igual que la basura. Así que solo voy a pedirles una cosa. Que sean conscientes. Y que luchen. Luchen por el campo que quieren ver. Todavía no es tarde. Todavía no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.